Chicos, seguimos aquí en Panamá visitando muchos lugares y hoy venimos al mercado artesanal de Balboa así que vamos a comprar artesanías, no sé qué cositas podamos encontrar así que acompáñenme Chicos, compré esta pulsera que ustedes ya la deben conocer tiene el ojito que es para que nadie me tire mala vibra o todo se les revierta y estoy lista para continuar con mi viajecito miren qué bonita miren, compré esto de aquí ustedes ya vieron que había comprado la que dice Bogotá, Colombia ahora tengo una de Panamá tengo estos portavasos que me parecen muy cool vienen 6 de diferente modelo por 5 dólares miren qué barato y aquí vienen unos llaveros vacancísimos todos son de diferente modelo y un poco exóticos miren esta guitarrita este es un abridor de latas destapador de latas miren, qué hermoso este es para una amiga este es para la refri para tu refrigerador adornarlo muy bonito miren este de acá este es el más bacán no sé si este es el que me lo voy a quedar en casa son unas c*** panameñas y esto sí, no sé quién se lo va a ganar creo que está muy grande debería ser más pequeña pero igual le sirve a un narizón le sirve están muy bonitos de verdad los regalos acá están unos vasitos de shots aunque ya no estamos tomando pero qué más da son adornos está muy bonito este está muy y en todo esto gasté 30 dólares hasta que salió mejor que comprar en Colombia sí, salió mejor porque compré muchas cosas con 30 dólares claro que con 10 dólares más pero ustedes vieron que en el aeropuerto de Colombia gastamos 20 dólares y compramos 3 cosas ese fue un error porque no hay que comprar en los aeropuertos nada porque todo es carísimo pero bueno continuamos con nuestro recorrido por la ciudad de Panamá bueno chicos hemos terminado con la visita al mercado de artesanías de Balboa así que ya nos está esperando nuestro bus así que vamos chao chicos nos vemos pronto